Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a este su comentario con noticias entre redes. Señores, es una práctica vieja lo que hemos estado viendo en República Dominicana. Mencionar casos como el de, recuerdan el de Eury Cabral, un atentado contra él. Uchilora, otros comunicadores que por simplemente ser coherente y denunciar ciertas informaciones que quizás afectan intereses de una persona, supuestamente alrededor de algunos de ellos en muchos momentos se han creado algunos tipos de intentos de homicidio que han sido lamentablemente, bueno, lamentablemente por el hecho de que quienes los intentaban han sido descubiertos. Pero hoy nos trae el tema del comunicador Tolentino, que ha estado ferozmente detrás del caso de la muerte de la pareja de la Guayigas, que denunció que hay otros muertos detrás de este caso. El tema es que el comunicador Tolentino hizo una denuncia grave. Yo quiero que escuchemos un fragmento de esta denuncia donde él dice que tiene prueba de dónde fue la reunión para tramar su intento de homicidio. Escuchemos. En el programa Esto No es Radio vamos a confirmar dónde fue la reunión las personas que estaban detrás pues de este intento de acallarme. Bueno, ya escucharon. Vamos a ver si las autoridades, cuando Tolentino le lleve a la policía esta investigación que él hizo o estas informaciones que tiene de quienes estaban en esa reunión que supuestamente tramaron un intento de asesinato contra el comunicador Tolentino. Lo único que yo quisiera, o más bien, no me gustaría que Tolentino esté tratando de buscar VIUC y tratar de seguir colocándose en los medios de comunicación con temas como esto. A las autoridades tiene que, Tolentino tiene que llevarle las informaciones que tiene para que hagan una investigación. Y la investigación tiene que salir a la luz pública de qué realmente es lo que está pasando. Porque donde está Tolentino, en la posición que está Tolentino, nos podemos ver nosotros como comunicadores por simplemente hacer denuncias claras de muchas cosas que ocurren en nuestro país y que al final de cuentas el narcotráfico y la delincuencia nos hacen que tengamos que callar. Esto es todo hasta este momento. Sigan, suscríbanse en su canal de YouTube Noticias Entre Redes y nosotros estaremos siempre tratando de informarlo con coherencia. Hasta la próxima.